Oye, coñado, ahí viene tu charuchina, loco, pues cántamela, pues, ¿no? Chiquita tan bonita, chaparra de mis pernares, chiquita tan bonita, chaparra de mis pernares, pues te quiero tanto, pero no te aguanto más. Pues yo voy a tu casa, pero estás con él, ay, mi hijita, ¿cómo vas a ver? Vas a ver. Y vas a ver, vas a ver, chiquita, porque eres mi querida. Ay, mamacita, ¡uh! Ay, chiquita tan bonita, chaparra de mis pernares, chiquita tan bonita, chaparra de mis pernares, pues te quiero tanto, pero no te aguanto más. Tú eres un diablo en tu modo de ser, pero sé que vas a volver, vas a ver. Y vas a ver, vas a ver, chiquita, porque eres mi querida. ¡Uh! Chiquita tan bonita, papáres, chiquita, porque eres mi querida. Gracias.